hola chicas bienvenidas al canal este tutorial es principalmente para aquellas personitas que están aprendiendo a tejer espero que te guste si es así házmelo saber en los comentarios ahora sí empezamos el primer punto básico es el llamado anillo mágico o círculo mágico vamos a envolver nuestro dedo índice formando una equis ahora insertamos el crochet por debajo de este hilo y vamos a jalar el otro que estoy sosteniendo ahora para asegurar ese círculo mágico vamos a realizar el segundo punto básico llamado cadena tomo una lazada y voy a pasar por este arito el tercer punto básico es el llamado medio punto o punto bajo yo lo voy a hacer lentamente ustedes lo pueden pausar o adelantar insertamos el crochet en el anillo mágico jalamos el hilo hasta obtener dos aritos ahora tomamos una lazada y vamos a pasar por esos dos aritos y así de fácil es nuestro punto bajo nuevamente como pueden ver he tejido seis de esos puntos bajos y ahora jalo esta hebra para cerrar el círculo mágico ahora nos vamos a la segunda vuelta donde vamos a hacer nuestro cuarto punto básico llamado aumento nos dirigimos al primer punto donde vamos a hacer el aumento que consiste en realizar dos puntos bajos vamos por el primero uno y en el mismo lugar hacemos otro punto bajo de esa manera y ubicamos el marcador en el primer punto bajo nuevamente vamos a hacer ahora en el siguiente punto insertamos el crochet jalamos nos quedan dos aritos tomamos una lazada y pasamos y nuevamente en el mismo lugar y en esta segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos y al final nos quedan doce puntos bajos miren ahora vamos a la tercera vuelta donde vamos a tejer un punto bajo ahí está un punto bajo ubicamos el marcador esto es para que practiquen y además sepan que en todo el tejido usamos más el punto bajo entonces un punto bajo y un aumento ustedes ya saben que el aumento no es nada más que tejer dos puntos bajos en el mismo lugar vean esta secuencia la vamos a repetir seis veces un punto bajo y un aumento un punto bajo y un aumento y vamos a seguir esa secuencia hasta el final en la vuelta cuatro seguimos practicando y vamos a seguir tejiendo los puntos bajos miren un punto bajo en cada punto practiquen estos puntos por favor para que se familiaricen y les sea mucho más fácil en la vuelta cinco también sigan tejiendo los puntos bajos para que practiquen si terminas de tejer con todos los pasos que te estoy indicando ya vas a ser capaz de elaborar un amigurumi porque estos son los puntos básicos que se utilizan el siguiente punto básico es la disminución la van a realizar de esta manera estamos en la vuelta seis van a tejer un punto bajo y luego hacemos la disminución miren vamos a tomar la hebra de los dos siguientes puntos la hebra delantera miren uno y dos jalamos jalamos el hilo tomamos una lazada y pasamos por los dos aritos esa es una disminución nuevamente sigan esta secuencia un punto bajo luego una disminución esa secuencia la deben repetir hasta el final estamos haciendo una cabeza diminuta entonces cuando empiezan a hacer las disminuciones viene el momento de rellenar y ahora viene el último punto básico que deben saber que es lo siguiente retiramos el marcador ya cuando hemos llegado a la parte final vamos a hacer el punto deslizado me voy al siguiente punto ingreso jalo el hilo y lo voy a pasar nuevamente me voy al siguiente punto inserto el crochet jalo esta hebra y la voy a pasar por ese arito y para asegurar hacemos una cadena y listo jalamos y este es el momento donde cortamos el hilo si has llegado hasta aquí solamente debes seguir practicando estos puntos porque ya eres capaz de elaborar un amigurumi aquí en la parte superior del video te voy a dejar el link de un tutorial muy pequeño que te va a servir para practicar estos puntos y por fin elaborar un amigurumi espero que te haya gustado este tutorial super cortito si es así no olvides suscribirte y compartir el video muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.